Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre Reventobal Y como pueden ver amigos ya vencimos a todos, bueno ya humillamos más bien dicho a todos los líderes de gimnasia Así que vamos a continuar un poco con la historia de Paldea a ver si ya la terminamos de una vez por todas Después de cuatro siglos sabes ya va a salir la décima generación y yo que no puedo terminar esta vale Así que vamos directamente a la Academia Naranja para ver que nos tienen que decir por esta parte amigos Y en lo que estamos volando me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den a la campanita amigos Que últimamente le está yendo bastante bien al canal y cuando lleguemos a mil suscriptores ahora si va a haber un sorteo A ver que sorteo por ahí amigos dependiendo de como ande económicamente porque últimamente ando en modo pobre Entonces pues es lo que hay sabes, por eso nos esfuerza sabes, este es como mi trabajo, me esfuerzo por llegar a los mil suscriptores Y que me paguen un euro al mes sabes Porque no se creo que con mis vistas tan poquitas que tengo sinceramente siento que se va a ser muy poquito lo que me llegarían a pagar Pero bueno, como quiera yo estoy aquí más por hobby que por eso sinceramente porque en realidad si tengo otro trabajo Entonces pues mira, este es un hobby que me gusta, me gusta que me vean jugar, me gusta sacarle diversiones Me gusta sacarle sonrisas entonces pues bueno Es un placer verte campeón Reventobal dime que piensas de este vestíbulo decorado con tantos libros Pues me gusta supongo, yo quiero saber del otro No sabes cuanto me alegra oír eso, fui yo quien se encargó del diseño cuando lo renovamos hace unos años Pero volvamos al asunto que nos concierne Sí, sí, es lo que yo quería Tu informe sobre los líderes de gimnasio Quizá mejor hablarlo en otro lugar, ese tal vez resulte un tanto indiscreto No conocerás por casualidad un sitio tranquilo donde podamos conversar en privado Eh, ¿por qué me quieres llevar a privado? No sé muy bien como por qué necesitaríamos hablar en privado Pero bueno Y me lleva a mi cuarto de verdad ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Vamos directamente a ver qué nos dice Así que esta es tu habitación de residencia Así que esta es tu habitación en la residencia de estudiantes Claro que sí, aquí se han gestado entonces las cualidades que te han permitido encumbrarte como campeón Así es compañera Sagita De todas formas tampoco ha pasado mucho tiempo desde que te mudaste a la residencia Si no te parece inapropiado me gustaría visitar también tu casa en algún momento Eh, sí, ya es bastante inapropiado Bueno, entremos en materia Quiero que me digas cuáles son tus impresiones de haber visitado los otros gimnasios Eh, pues demasiado fácil Porque les gané con Pokémon de nivel 1 ¿Qué líder de gimnasia lograste con mayor facilidad? A ver Mmm... Sin duda ¿A quién era? A Laureano, ¿no? A Grusia tampoco A Lima tampoco Y a Tully menos No A Tully creo que sí la humillé bien, ¿verdad? Creo que los demás no me costaron tanto Yo qué sé, por ejemplo, Fucco, ¿sabes? Vaya, así que Fucco Ahora lo corren, ¿no? ¿Quién te causó una mayor impresión? Yo creo que Grusia Porque sinceramente De Laureano Ya tenía una estrategia de cómo ganarle O Laureano Es que Lima yo ya sabía que me iba a preñar, ¿sabes? Entonces, pues, no me causó una impresión Porque yo ya tenía estándares altos Así que yo creo que diré Laureano Laureano, entiendo ¿Quién te lo puso más difícil en combate? Joder, hermano Pues entonces Grusia, por ejemplo Así que Grusia Y una última pregunta Quizá la más importante de todas ¿Quién te gustó más? Grusia, Grusia, Grusia Aunque sé que es hombre Pero es que Grusia debe de ser mujer Debería de ser mujer Esas eran todas las preguntas Que tenía muchas gracias por responderlas Es muy ilustrativo contar con el punto de vista De un campeón Como te puedes imaginar Tendré en cuenta toda la información Que me has dado Para asegurar el buen funcionamiento de la liga Te lo agradezco encarecidamente Una roca del rey Para retroceder, ¿vale? Que no sirve de mucho, sinceramente Pero bueno Mi agenda se ha liberado considerablemente Gracias a ti Y ahora dispongo de mayor margen Así que yo también aprovecharé Para participar en el torneo Del que hablamos en el despacho Del director Clavel Seguro que la campeona Mencia Se alegrará mucho Supongo Bueno, he de despedirme Puede que estés algo cansado Así que sería buena idea Que reposaros un poco hoy Bueno Pues parece ser que vamos a reposar Tengo que dormir o algo así O puedo salir directamente No tengo la más mínima idea Vamos a ver Ah, vale Sí puedo dormir Esa no me la sabía ¿Qué pedo? Según iba a pasar un día Y dice una semana más tarde Gracias a la labor de Mencia Y al apoyo de la liga Pokémon Ha llegado el día De inauguración del Pokémon Del torneo de combates Pokémon Vale, vale Que lo he dicho yo No sé ni leer No sé qué estoy haciendo aquí Pero bueno Hola, Reventobal ¿Qué tal te va? Excelente Hemos terminado a tiempo Los preparativos para inaugurar La gran pugna académica Es el nombre oficial del torneo Por cierto ¿A qué es genial? A Damián no le entusiasmó Y empezó a referirse a él Como la guerra del patio Hasta oí al director Clavel Llamándolo así Y es que me subo Estoy que me subo por las paredes Bueno ¿Y tú qué reventobal preparado Para competir? Claro que sí Compañera Vamos a ver Vamos a ver Que nos dice Así se habla Y además con convicción Tengo muchas ganas De contemplar La verdadera fuerza De un campeón como tú Además gracias a ti Vamos a contar Con una invitada de lujo La super Toma ya Yo estaría muy led Entre bambalinas Con la organización del torneo Así que mucho Me temo que no podré participar Pero mira Mejor que mejor Podría analizar tu fuerza De forma objetiva Bueno Primero debes Registrarte en secretaría Así que nos vemos En el vestíbulo No tardes Bueno Pues vamos directamente Al vestíbulo No sé De nuevo se vuelve a sentir Un poco pastosa La historia Supongo que la historia Es pastosa en sí ¿No? Vamos directamente Al vestíbulo Y ya de ahí vamos viendo Que vamos haciendo ¿Vale compañeros? Espero que no se tarden mucho Las pantallas de carga Para que no tenga que hacer Tantos cortes en el video Porque luego termina Haciendo como 85 mil cortes Y no es plan Vale ya te iba a decir Tío que no le apura Supongo que esta será La secretaría ¿No? Yo no quiero ir a ninguna clase ¿Dónde estará? Ah supongo que tendré Que ir con mencía ¿No? Vale que imbécil Con este tipo Hey Reventual Participar en la gran pugna académica Habla antes con este empleado Para inscribirte Ya que estamos ¿Podrías explicarles Cuáles son las reglas Del torneo por favor? Dice Sí Claro que sí En la gran pugna académica Pueden participar Tanto el profesorado Como el alumnado Los emparejamientos Son aleatorios Y tan solo progresarán Quienes salgan victoriosos El sorteo que realiza El organizador Determinará los enfrentamientos Del cuadro de eliminatorias Eso sí Hasta que no entres En la arena de combate No sabrás Quién será tu contrincante Quien se hace con la victoria Avanzará en la siguiente ronda Pero una sola derrota Supondrá automáticamente Tu eliminación Y no podrás seguir combatiendo En definitiva Quien encadene una victoria Tras victoria Y llegue hasta el final Se convertirá en el entrenador Más fuerte de la academia Muchas gracias Por la explicación Tan detallada ¿Sabías que las reglas Las acordamos el director Clavel y yo? Si tenemos en cuenta Las personas inscritas Yo diría que deberías Ganar cuatro combates Si quieres cantar victoria Quizás tengas que enfrentarte A profesoras Así que más te vale Darlo todo Ok Lo que no sé Es a qué nivel van a estar La única persona Que puede vencerte Debo de ser yo No creo que pase Sí pero bueno Si tú piensas que sí Pues bueno Cuando quieres inscribirte En el torneo Ven a hablar conmigo Pues de una vez bro ¿Para qué estamos? ¿Sabes? No perdamos tiempo Sí, sí me quiero inscribir Si no como ¿Para qué más estaría Hablando contigo? Te llamas Reventuales Y tienes el cargo de campeón ¿Verdad? El rango, perdón ¿Cuál cargo tú? Ya he completado tu inscripción Puedes dirigirte A la arena de combate Bueno No sé si va a hacerte A la transportación Parece ser que sí Bien amigos Va a empezar la purga esta O no sé cómo se le decía La purga académica Que se llama Le alegra ver que el torneo Ha tenido tan buena acogida Ajá Una buena acogida Algunos de los que De los aquí presentes Quizás ya lo sepáis Pero tengo una noticia Que compartir con todos Me congratula anunciar Que la Academia Naranja Cuenta con un nuevo alumno Que ha alcanzado el rango de campeón Reventual Ahí está En serio impresionante Guau Qué pasada Olé Ese campeón Campeona por favor Me produce un gran júbilo Que haya conseguido tal proeza Durante su paso por la academia Y para celebrarlo Su amiga Mencía La delegada de los estudiantes Ha tenido la loable idea De organizar este torneo Que nos ha reunido aquí Hoy no solo Seremos testigos De la destreza Que ha llevado Al nuevo campeón A lo más alto Sino también También dispondremos De una plataforma Donde aquellos estudiantes Recios Acaparar el protagonismo Podrán lucir Sus verdaderos retos O roles O no sé ni qué cosa Y espero que nuestros profesores No les vayan a la saga Y nos deleiten con su maestría Tío por favor Apúrale Sin más dilación Doy por inaugurada La gran pugna académica Que comience La guerra del patio No que no le iban a decir La guerra del patio Que la gran pugna académica Iba a ser el nombre oficial Damos el paso De la primera ronda De combates ¿Quiénes se enfrentarán En el duelo de hoy? Raven Tobal Contra Damián De la clase 2 Que me haya tocado Contra ti Con la diferencia De nivel que hay Es un poco de risa ¿Que acaso te sorprende Que yo también Me haya apuntado al torneo? No Yo ya estaba seguro Que te ibas a apuntar Entonces ya te lo leas Somos buenos amigos Así que tiene su lógica En el área acero Me quedó bien claro Que aún no daba la talla En cuanto a fuerza Que digamos Pero Mavostif y yo Hemos hecho un entrenamiento Especial en secreto ¿Sabes? Si volvemos a encontrarnos En una situación tan peleaguda Quiero que luchemos Codo con codo Y por eso pienso ganarte hoy Aunque sea de pura chiripa Tienes ante mí Un Damián nuevo Y en sazón Prepárate para degustar Mi nuevo estilo de combate O mi estilo de combate Ya ni vi Es que tío De verdad Yo no sé cuál es la necesidad De escribir 85 párrafos Pero bueno Vamos directamente Contra Damián A ver qué tal nos va Y saca a Grident Creo que empecé con Mavostif Si no estoy mal Vale sí empecé con Mavostif Con lo cual creo que me viene bien Porque creo que tenía Un ataque de tipo lucha Si no estoy mal O sea la neta no me acuerdo Quiero combatir contra ti De igual a igual Así que voy a poner Toda la carne en el asador Nivel 67 Vale vale No estamos tan mal de nivel Pensé que íbamos a estar Peor de nivel Afortunadamente no es así Vamos directamente A meter a nuestra Tauros Paldea Para meterle un Furia Taurina Ya saben Pero a por esta Vital ¿Sabes? Porque si no siento Que nos puede llegar a complicar Un poquito no tanto Pero un poco de fin Aparte intimidamos Con lo cual le bajamos El ataque físico Y Grident Pega por la parte física Es que por cierto Aquí haciendo un poco de spoiler Ya vieron el video De barriendo con Grident Es que realmente Grident es bastante bueno ¿Sabes? Bueno o sea Si lo llevas bien Porque hostia Así cocolmillo Bueno no me quito una mierda Es que lo debes de llevar Con body press compañero Es que este tipo No sirvió en mi video De cómo llevar a Grident ¿Sabes? Por eso no está haciendo Un buen trabajo con el Grident Pero bueno Grident se va para su casita Afortunadamente amigos Y vamos a ver ahora Quien nos saca ¿Vale? Va a sacar a Scovilane ¿Qué coño es un Scovilane? Ah creo que es el Chile ¿No? Si no estoy mal Creo que sí Como que me acuerdo Porque he visto sus videos De Rivench Killer Y veo que he estado usando Bastante al chilito este Entonces pues pienso Que si puede ser el chilito ese Y si no Pues se parda No ser el chilito Y ya estaría Vamos a ver Scovilane Ahí está amigos Si era el chilito Lo he dicho Es el habanero ese Y vamos directamente Con el tajito aéreo Y yo supongo Que Chancy me lo cargo Si si me lo cargo Yo pensé que iba a estar Más difícil el torneo este Sinceramente O sea A nivel 70 O sea Es que es un Pokémon De mayor nivel Y que me los Gane así de fácil Pues está bastante feo Garganakel Bueno Vamos directamente Con el Pato Pascual Vamos a meter Un Danza Acuática Vamos a bostearnos La velocidad Estaría guapo Que le hubiera metido Una cápsula De hecho Ese es un video Que también tengo pensado Hacer Pelear con mis Pokémon De la aventura Pero hacerlos Full competitivos ¿Sabes? O sea Meterle chapas Meterle vitaminas Para que si este Bastante guapo todo ¿No? O sea Es algo que me produce Bastante ilusión Hacer en el futuro No se como lo verán Ustedes Porque realmente Va a ser bastante pesado Eso amigos Porque como debo De entrenarlos A todos Pues sinceramente Es un poco aburrido O bueno A mi siempre me ha aburrido Entrenar un poco Pokémon Desde que descubrí Las páginas de Twitch Y tal ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ponernos A más dos en velocidad Que igual no va a servir De tanto Porque después me va a meter A su Eskeledirge Y el Eskeledirge Tiene ignorante Entonces pues mira Se va a pasar por el El bosque por el forro De los huevos Y aunque ni se lo pasara Porque o sea A final de cuentas Él va a ser más lento Que yo siempre Va a sacar a todo Es cruel Pokémon de tipo Planta Y de tipo Tierra Entonces si tengo Un ataque de tipo De tipo Pero es más Defensivo especial Si no estoy mal Entonces yo creo Que voy directamente Con el Con el Ragnar Porque tenemos Ataques de tipo Fuego Y según yo Le pego Neutro No le pego Super eficaz ¿Verdad? De hecho yo estaba pensando Pegarle con el Puya nociva Pero ya después pensé Que con el fuego También le hago Super eficaz Si no estoy mal Obviamente Vamos a ver Ahí está Si le pego Super eficaz Es más rápido Que yo En serio Bueno lo aguantamos Y nos vamos a curar Yo creo que toda la vida Porque Esa cosa es defensiva Entonces tiene Demasiados puntos De salud Yo creo que si Nos vamos a curar mucho Vamos a ver De 23 a 122 100 PS curados Lo cual está Bastante Bastante guapo Es que lo dicho El espada La mente está rotisimo Yo no sé a quien Se le ocurrió De verdad De Dios Un movimiento Tan roto Cloister Bueno Cloister Podemos meter A Lugi Bueno Puede aprender Canto helado Pero no creo que De un canto helado De mierda Me mate Y le digo Canto helado De mierda Porque tiene 40 de potencia Si no estoy mal Entonces puede ser Una potencia Muy muy pequeñita Lo que no sé Si los combates Van a ser de seguido O puedo interrumpirlos O como va a estar El asunto Amigos Tengo mis dudas Respecto a ese tema Vamos directamente Con el chispacito Y a ver si nos lo cargamos Vale vale Nos lo cargamos Amigos Excelente amigos Muy muy bien Por esa parte Y vamos a ver Si alguien sube de nivel No Va a sacar ahora Mabostiv Y Mabostiv Es de tipo Siniestro Con lo cual Ya sea Cuacuabal O el Eros Le podría ganar Yo creo que voy a sacar A Cuacuabal Directamente No sé por qué Estaba pensando En esqueletirge Estaba yo pensando Creo en Mencia Porque Mencia Es la que si tiene Esqueletirge Si no estoy mal Lo dicho Digo creo Porque ya ven Que luego tengo Memoria de pez Entonces pues igual Y no me lo sabía Y de verdad Que espero que no Hacen los cuatro Combates seguidos Ojalá me puedan Hacer Bueno o sea Pueda hacer ahorita Dos y después Otros dos Hostia no consideré La intimidación Bastante mal Por esa parte Pero bueno Da igual O sea Vamos a pegar Con esta Y tal Mabostiv Que se note Que nos lucimos Más que nadie En la guerra del patio Si tú lo dices Amigos Si vas perdiendo Por goleadas ¿Sabes? Pero el men es feliz Que es lo que cuenta No sé Si él es feliz Pues miren Es lo que hay Vamos a ver Qué nos va a hacer Yo supongo Que va a ser Más rápido que él Porque según yo El Mabostiv Este es muy Muy lento O al menos Recuerdo que el mío Es muy lento Entonces vamos a ver Vale Pues no era tan lento Me pega bastante duro Sinceramente Vamos con la bocajarro A ver cuánto le quita de vida Hostia En serio Tanta vida No pensé quitarle tanta vida En la vida ¿Sabes? Igual ya estará mejor Tirar danza acuática Para que así después Le metí una coyote Y bueno O sea Me gustaba la velocidad Y ya le podía pegar Vale Igual lo mato con la coyote Sinceramente Tenía mis dudas Si lo podía llegar a matar Con la coyote O sea Estoy Estoy intimidado Que es lo que te quiero decir A lo que quiero llegar ¿Sabes amigo? Y vamos a ver Bueno ya sacamos este men Vamos a ver Si tenemos otro combate Seguido Si me dan la opción De tomar un descanso O algo así Espero que sí Pero que fuerte eres Me alegro de tener un amigo Alguien tan guay como tú Yo supongo que sí Me dejarán como Descansar ¿No? La victoria en estos octavos De finales Para el campeón Reivento Al bravo Así se hace Qué primer combate Tan espectacular Uf Se nota que tienes Madera de campeón Me daba rabia Haber perdido Pero ha sido un honor Creo que sería buena idea Que me pasara por los gimnasios Darlo todo en la segunda ronda Que no caiga en saco Roto mi derrota Perdón Joder tío De verdad Qué malo estoy leyendo Damos paso ahora A la segunda ronda ¿Quiénes medirán sus fuerzas A continuación? El campeón Reivento Al contra Sinio El profesor de biología Pues parece ser Que van a ser seguidos todos Así que me voy a pasar Por el forro De los Keiko Jones El ¿Cómo se llaman? Los diálogos El mena de estar diciendo Nunca entras a mis clases Y que no sé qué Y tal ¿Sabes? Así que vamos directamente Contra Sinio Lo que no sé Si mis pokémons Irán a curar Lo que sí es que Tengo unas ganas De ir a defecar Que no tienen la más mínima idea Y yo así de Bro Quiero ir a defecar Y este mena aquí Sacándome más Más retos No quiero retos Como el Cristiano Ronaldo Sí, sí, sí Enseñame cuántas aprendido Pero a tu ritmo No hay por qué agobiarse En serio ¡Hostia! Tenía habilidad Pero Ni siquiera sabía Que existía esa Esa habilidad Aumentas ataques Y suben los efectos De intimidación También dan unos Movimientos y objetos Que ofercen el cambio Del pokémon Amigos Les juro que es la primera vez Que Bueno, o sea Que acabo de averiguar Que Polito tenía eso Hostia, vaya pedazo de piña Me acaba de meter El arcana en eso Yo creo que me lo cargo Porque estamos a más uno Este Él se acaba de bajar Las defensas con eso Entonces, pues bueno Es lo que hay Lo acabamos de derrotar Entonces, pues bueno Vamos a ver qué sigue El docente simio Va a sacar a Mutz Dale Tum, tum, tum Dale Mutz Dale Tum, tum, tum Vamos a darle por culo Tum, tum, tum Y se va a ir para su casa Tum, tum, tum Es que sí O sea Lo he dicho Vamos a arrasar En este video Con todos, amigos Espero yo que así sea ¿Sabes? O sea, este Mutz Igual me aguanta uno Y después lo que me preocupa Es su habilidad Firmeza Siempre ha diado al Mutz Dale por su habilidad Es que de verdad Puede aprender también Bueno, puede tener más bien Dicho ritmo propio Pero firmeza es la top En serio Le acabo de dar One hit que hay un Mutz Dale Es algo que yo sinceramente No me esperaba Pero para nada Porque Mutz Dale defiende demasiado Por la parte física Bueno, es que Bueno, o sea Te iba a decir Igual no lleva los Lo sé Pero yo tampoco llevo Ningún Efe Nadie, ¿sabes? O sea, sí llevo Pero los llevo a lo estúpido No van Full velocidad Full ataque Los defensivos Full P6 Y full Full ya sea defensa O llevar los bulkies O sea, llevan los Ips Repartidos a los Bill Tontos Entonces, pues bueno Vamos a ver Qué le hacemos a este Luranti Supongo que cuatro hijos Aproximadamente Ahí está Lo aguanta Ojalá y retroceda No retrocede A Lurantis Lo mejor es llevarlo Con Respondón Y bastante fácil Sinceramente Pero pues parece ser Que no va a ser En esta ocasión así Vamos a ver Se va para su casita Es el Lurantis Y ahora vamos a ver A quién nos saca Vamos a ver A quién nos saca El compañero Bien, siguen subiendo De nivel nuestros Pokémon Hostia en Vita Acuática No, pero a él le viene Mejores danza acuática Porque nos bocemos La velocidad Va a salir con su Alot Creo que con Eros tengo Pataleta Ahí están Con lo cual le vamos A pegar súper eficaz Creo que también Con Ragnar Lothbrok Tengo el cabeza Cabezazo zen Entonces pues con eso También podríamos Derrotarlo bastante fácil Y tío de verdad No pensé que fueran A ser los cuatro combates De seguido Tío que tengo cosas Que hacer Y tengo que hacer Este video Yo no sé Qué voy a hacer Sinceramente Bueno pues Intentar ganarlo Lo más rápido posible Y después Ya me imagino El pinche rollo Que me van a dar Es que tío de verdad Eso me Es lo que me fastidia De este videojuego Los 8226 párrafos De texto Que te ponen Porque es en plan De bro Bueno Habemos quienes Tenemos que hacer cosas Y no podemos estar Aquí 40 minutos De hecho Probablemente Y hasta Pauso el video Y ya después Les sigo O sea Es que me debo De bañar ahorita Sabes Ya es bien noche Son las 18 de la noche Y no me he bañado Y me siento sucio Me siento muy sucio Amigos Entonces yo creo que Si terminando De derrotar este cine Voy a dejar Por aquí este video Bueno o sea Voy me baño Y sigo grabando Y yo creo que El audio lo voy a grabar Luego por aparte Sabes Porque ya después No puedo guardar Ya no puedo grabar Las cosas como me gustaría Entonces pues bueno Vamos a ver Que pasa No subimos de nivel Vamos a ver A quien nos va a sacar El veneno Que sigue ahí Jodiendo un poquito Va a sacar A Slowbro Ay Dios mío Bueno si Slowbro Me viene bien Es que voy a decir Ay Dios mío Para bajar Slowbro Pero Slowbro Define más por la parte física No tanto por la especial Entonces yo creo que Con Lugie Podemos llegar a hacerlo Bastante bien Y si no pues vamos a tener Un gravísimo problema amigos Más que nada Porque quiero hacerlo Todo muy rápido Entonces pues bueno Vamos a ver que pasa En fin amigos Ay lo siento Que me dio el hipo Entonces pues se siente feo Bueno como pueden ver Le metimos una piña Bastante interesante Y lo siento Si estoy un poquito ausente Pero estoy así como de Bro ya necesito Que acabe esto Por favor Necesito ir a bañarme Quiero ir a bañarme O sea Y saben que es lo peor Que es como en plan de Quiero bañarme Y empieza a llover En el escenario Sabes O sea yo de verdad Que no entiendo Por que tengo que ser así No se quiera Teracristalizar Sabes Bueno pero aquí Polito creo que Bueno pero va a ser Más rápido que yo Supongo Yo que se vamos a sacar A Benotto Porque porque si ya está O sea no hay otra razón Por lo que Por lo que se pueda Sabes No se ni que estoy diciendo O sea que no hay otra razón Por la cual yo quiera sacar A mi Benotto Nada más porque si Porque no ha luchado Y yo quiero que luche Sabes Quiero que se dé ahí De hostias Con el Farihiraf Nada no es cierto Es que pienso Que puede teracristalizar A tipo psíquico Y le pegaría Super eficaz Con el mordisco Y no quise sacar A Ragnar Porque si lo teracristaliza A tipo normal Ya no le pegaría Con el movimiento De tipo fantasma Entonces pues La jugada más segura Es pegarle con Benotto Que a pesar de todo Pues le voy a terminar Pegando sí o sí Sabes Entonces pues bueno Va a teracristalizar Aquí al tipo psíquico Y tío de verdad Ah vale a tipo psíquico Yo así de tío de verdad Ya me iba a empezar a quejar Porque esto va a durar Como mil años Y es que tío de verdad Tengo O sea como que Eh what ¿Cómo es que le quito Tan poquita vida? Sí 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 Pero apurale boludo Que sí Haz lo que quieras Pero ¿Por qué tienen que tener 80.226 Este Diálogos Sabes En plan de bro Ya nada más ataca Y haz lo que quieras Vaya pedazo de piña Sabes Yo creo que voy con doble filo Porque a ver Estos son 60 de potencia Por dos Son 120 Y estos son 120 Más el staff Son 180 Así Con doble filo Lo pego mucho más duro Ahí está amigos Lo dicho Aquí haciendo los cálculos Del año Súper rapidísimo Y ya casi vamos a derrotar A Simio Ya después de ahí Nada más nos van a faltar Dos Eso los voy a grabar Fuera de cámara O sea No voy a estar grabando El audio como tal Ahorita Sino que cuando termine O sea voy Dejo esto así Y empiezo otro video Pero sin audio ¿Sabes? O sea nada más jugando Ya después le añadiré La voz ¿Vale? Más que nada Para no perder tanto tiempo Porque lo dicho Tengo que bañarme Tengo que hacer muchas cosas Y no tengo tiempo ahorita Para estar en estos torneos Porque yo pensaba Que iban a dar Como que tiempo O algo así Y eso era algo Que me iba a ayudar Mucho mucho amigos Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Ragnar sobre de nivel Envite Igneo Que no me gusta La espada La mente está bien Porque con ese Recuperamos vida Y pues bueno amigos Los dejo con mi yo Del futuro Que va a pelear Los otros dos combates ¿Vale? Porque sinceramente Tengo que hacer cosas Entonces le debo de apurar ¿Vale?